¿Qué tal? Amigas, amigos, pues aquí con la presidenta municipal del gigante económico del suroeste de Guanajuato, mi querido y lindo Irafuato, alcaldesa, pues hoy la vimos muy activa, bienvenida a Pénjamo, fue partícipe usted de la presentación estatal, amigas, amigos, del programa Guanajuato, contigo sí, sin presión al respecto, presidenta. Me he encantado de estar aquí en Pénjamo, este bello municipio, y sobre todo en la presentación de esta tarjeta contigo sí, una tarjeta que busca generar diversos apoyos a la población guanajuatense, y bueno, pues contentísima porque va enfocado en varios aspectos, y yo me gustaría resaltar el que tiene que ver con los descuentos, los diferentes comercios que tiene Marca Guanajuato, por supuesto también la posibilidad de generar ahí oportunidades de empleo y de capacitación para el trabajo, y esta tarjeta que también va a ayudar a aquellos emprendedores que necesitan tener, como general, increíblemente, y muchísimas otras cosas más como visitas a lugares turísticos, emblemáticos y de esparcimiento del estado de Guanajuato con descuentos, así es que aprovechen esta tarjeta contigo sí, que promueve el gobierno del estado de Guanajuato, el gobierno de Diego Cimero Rodríguez Valle. ¿Y Irapuato, puesto, puesto y dispuesto? Por supuesto que sí, nosotros siempre levantamos la mano para sumarnos a esos proyectos que beneficien a nuestra población. Pues amigas, amigos, Irapuato, en Guanajuato, contigo sí. Gracias, Alcantara. Gracias, y aquí está.